¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No está! ¡Uhhh! 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 ¡Mamí, sube! ¡Hola, junto! ¡Mam! ¡Mamí una sorpresa! ¡Mamí! ¡¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Qué un pezo con papá Natales! ¡Mamí! ¡Mamí! ¡A mí se está un pleaca! mi sento un prión. ¡Lo he bebido un sacco de cosas por culpa tu! ¡Ohhh! ¡No, pero lo que ha bebido! ¡Qué cosa! ¡Se ha bebido todo, todos los grazamos, todos los que... ¡sbafate! ¡Esta es más fosa, ¡perché i bambini aspetta! ¡Muy hoy la jornada es miya! ¡Se ha dedicado a mí lo sabe! ¡Buenas de jale! ¡Sí, sí! ¡Es que yo le hago la stefana! ¡Acuántate que son las papas! ¡Elas papas lo ven en esa! ¡No! ¡Ottima he llegado a las pegas! ¡Esto pensaba hacer papo natal! ¡Ettima he llegado a las copas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mi fa un complimente! ¡No, no, no! ¡Yo tengo que ser bella, somos papo natal! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah, qué te digo papo natal! ¡Meno, no, no! ¡Arrivo yo y tú te voy a casa! ¡No, no, no! ¡Yo paso con todo con las copas! ¡Camino, ¡Camino! 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 ¡Pero camino! ¡Adesso, me saluto! ¡Facemi un augurio papo natal! ¡Voy a hacer cualquier cosa tú! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay, qué cosa debo dir! Debo dir que... ...da tanto tiempo que el espectáculo... ...la, la, la , la... ...la famosa, la famosa Perón... ...el que finalmente la conlocio! ¡Oí! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!